Bueno, para aquí hoy os traigo los endulzantes naturales que yo utilizo Endulzantes naturales porque están hechos con fruta y dátil Bueno, deciros que yo no utilizo, no utilizo azúcares, digamos, refinados Ni utilizo azúcar blanca, ni morena, ni panela, ni miel Yo solamente utilizo lo que os he dicho antes, dátiles Me gusta mucho esta variedad, sobre todo porque son mucho más dulces Y fruta, plátano, manzana Y os voy a enseñar dos opciones para hacer este endulzante natural, digamos Esta primera opción, que es súper fácil, vaya, los ingredientes son súper fáciles Agua, pongo esta cantidad, 50 ml de agua Y dátiles, pongo la cantidad, el peso, para que sepáis porque hay algunos más grandes y otros más pequeños Unos 65 gramos de dátiles de esta variedad que ya os dije Que es la que me gusta a mí, pero bueno, podéis utilizar cualquiera Simplemente lo que hago es el agua, la cantidad de agua que he puesto La caliento en el microondas, no sé, o en un cazo al fuego, como queráis Y lo añadís a los dátiles Y entonces lo dejáis reposar, no sé, como unos 10-15 minutos En este agua lo dejáis reposar, sobre todo para que se ablande el dátil Y sobre todo la piel, ¿no? Y a la hora de triturarlos, para que quede lo más suave posible Ahora, pues simplemente cogemos el agua con los dátiles y lo trituramos No sé, con una trituradora, una batidora Espero que quede lo más suave Lo trituráis muy bien para que quede muy suave, ¿no? Y nada, aquí está el resultado Qué fácil, ya está lista la crema de dátiles Esta es la primera opción Eso sí, guardarla en el frigorífico hasta la hora de usarla Y es una de las que yo utilizo para mis recetas, sobre todo para la repostería, ¿no? Y ya veis que no tiene complicación Y también voy a enseñaros otra opción Que esta es la segunda opción que yo utilizo Que también es un usante natural Porque solamente lleva fruta y dátiles Y es simplemente dátil Aquí también pongo el peso para que sepáis más o menos Son como unos 42 gramos de dátiles Para que sepáis Porque si utilizáis más o menos después la textura puede cambiar Y un plátano mediano Acordaros de que el plátano esté maduro Porque si no está maduro, pues entonces no es tan tan dulce, ¿no? Pasa como la banana Entonces, simplemente cogéis, bueno, igual que antes, ¿no? El agua calienta y agua Y ponéis el agua caliente y lo dejáis reposar Pues lo que dije antes, ¿no? Sobre unos 10-15 minutos aproximadamente Vaya, yo creo que con ese tiempo para mí es suficiente Y lo dejáis reposando tranquilamente Porque le pongo agua caliente Porque así es más rápido, ¿no? Si no, es que no es lo mismo con el agua fría Agua caliente Y ahora simplemente cogéis los dátiles Acordaros bien Solamente los dátiles sin el agua Y el plátano Y lo tituráis muy bien Acordaros, aquí el agua no se añade Solamente los dátiles y el plátano Lo mismo lo tituráis muy bien Para que quede la textura suave, ¿no? Que eso es lo bueno Y aquí está la segunda opción Ya está lista la crema La verdad que está muy buena Bueno, este tiene el punto del plátano Y sabe un poquito a plátano Pero vaya, que está buenísima Yo prefiero endulzar con esto Con las frutas y dátiles Que endulzar con azúcares refinados Que no nos vienen para nada, vaya Eso es mejor eliminarlo de nuestra alimentación Sobre todo los azúcares refinados, ¿no? Y ahora los peques Acostumbrarlos a endulzar con este tipo De fruta, de dátiles No sé Que los niños se acostumbren Yo creo que si lo acostumbrábamos Desde pequeños Les resultarían Lo que pasa es que están acostumbrados A tantos azúcares añadidos Y tanta, no sé Bollería que se comen Que la verdad es una pena, ¿no? Y yo me gusta que No sé Daros opciones diferentes más sanas Después, estas, digamos Endulzantes naturales Lo que yo utilizo es para mi receta Mi repostería, por ejemplo Estas dos magdalenas que hice hace poco Son las dos últimas recetas Que la verdad que estaban buenísimas He utilizado estos dos endulzantes Y la verdad Que están de escándalo Bueno, pues nada Espero que os guste Que la utilicéis Que quitéis azúcares refinados De vuestra dieta De vuestra alimentación, perdón Y nada Y ya nos vemos En el siguiente vídeo Espero que os guste